Buenos días. Es para mí una satisfacción, un honor, una alegría estar en la presentación de Maritón en estas jornadas. Algunos de ustedes, bastantes, habrán podido comprobar en el día de ayer, en el taller con personas mayores, su capacidad como mediadora, su formación extraordinaria y la autoridad que le asiste para estar hoy aquí y para estar en cualquier parte de Europa impartiendo formación en una cuestión tan sumamente delicada e importante como es la mediación en general, no solo la mediación familiar. Maritón es una formadora internacional y fue elegida por UNAP en su momento porque decidimos que lo más importante no era ver nacer una nueva profesión, sino verla nacer con éxito. Para lo cual se exigía que todas aquellas personas que fueran a dedicarse a ello lo hicieran con la competencia requerida. Y en ese sentido tuvimos la ayuda inestimable del entonces Ministerio de Asuntos Sociales, la dirección general del menor y su entonces director general, el socialista Juan Mato, que nos apoyó y nos trajo ya de primera entrada cuando nosotros elegimos entre lo que había en Europa, en Inglaterra, en Inglaterra, en Francia, a la Escuela Ilfrance de Mediadores Franceses, donde Marito es una persona absolutamente imprescindible. No les voy a decir mucho más acerca de algo que ustedes en el día de ayer, en el día de ayer sobre personas mayores, han podido comprobar su capacidad, su pericia y su formación que la hace destacar no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Por lo tanto, sin más, yo le doy la bienvenida, le agradezco que haya accedido una vez más a estar con nosotros y sobre todo a transmitir a todas las personas que quieren saber acerca de lo que es verdaderamente mediar, más que hacer que se media, mediar en toda la extensión de la palabra, pues tenemos aquí a la protagonista de la mediación en todas las facetas que es susceptible de mediar. Y sin más, les dejo, les cedo la palabra a nuestra conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un gran honor estar entre ustedes hoy, en este 25 aniversario de la UNAV. ¿No se imaginan ustedes la alegría y cierto orgullo que siento al ver mediadores, expertos a los que tuve ocasión de formar hace muchos años y ver cómo se ha implantado la mediación en España desde entonces? La verdad es que me siento bastante orgullosa. Bueno, hoy de lo que os voy a hablar es de la mediación familiar en un ámbito muy específico que todavía se halla en fase experimental en Francia, puesto que hace apenas cinco años que estoy intentando implantar la mediación familiar en el momento en que uno de los padres pasa a ser dependiente. Entonces, voy a hablar de los hijos. Veo que el público de la sala es bastante joven, entonces quizás piensen ustedes más en sus abuelos que en sus padres. Pero cuando hablo de hijos, tienen que darse cuenta de que los hijos de la persona mayor pueden tener 50, 60 o 70 años, hasta 80 años, cuando los padres alcanzan edades de más de 100 años. Cuando hablo de hijos, no piensen por tanto en niñitos, no, se trata de adultos y a veces incluso de personas que a su vez ya están enfermas o tienen hachaques, etc. Por lo tanto, es cierto que actualmente estamos viviendo una revolución, la revolución de la longevidad. Cada año, la esperanza de vida se prolonga en un trimestre más, lo cual es mucho, y ya es superior a los 80 años. Esto es una suerte, por supuesto, para cada uno de nosotros, un enriquecimiento para la sociedad. Creo que es importante que percibamos el envejecimiento con unos ojos distintos que el de considerarlo una carga, un peso, porque también les voy a hablar de la vejez lograda, del envejecimiento logrado. Creo que eso es importante. En la actualidad trabajamos con cuatro o cinco generaciones. Cuando dispensé la formación de terapia familiar, trabajábamos con tres generaciones. Ahora tenemos que trabajar con cinco generaciones. La longevidad no deja de ser un reto colectivo, un desafío para nuestros países, para España, para Europa, para nuestro sistema de atención y para todo el sistema de solidaridad nacional. ¿Y por qué un desafío? Bueno, pues porque tenemos que prepararnos para una mutación. Esta mañana estaba hablando con una de nuestras intérpretes que nos decía que tendrá que cambiar las mentalidades con respecto al envejecimiento. Y me parece que es fundamental porque esta mutación, pues desde 1995 a 2005, el número de personas mayores de más de 85 años se ha mantenido estable. En 2005 había 1.100.000 personas de más de 85 años. Y en 2015 habrá 1.900.000 personas de más de 85 años. Yo no conozco, estos son los datos franceses, no conozco los datos españoles, pero creo que la progresión debe ser más o menos similar. Por supuesto, la longevidad es una cosa, pero también el número de personas dependientes va a aumentar. Se calcula que la pérdida de autonomía afecta hoy en día a entre un 6 y un 7% de las personas que tienen más de 60 años. Y también está el deseo de las personas mayores que quieren quedarse en su casa a cualquier precio. Porque la oferta de atención y servicios a domicilio, por supuesto que se tiene que desarrollar, por supuesto que se tiene que adaptar. Porque para responder a las expectativas de las personas mayores, en la actualidad las ofertas, las soluciones son muy binarias, muy dicotómicas. O te quedas en casa o te vas a una residencia de ancianos. Y yo creo que la mediación tiene su cabida, pero que también hay que reflexionar, hay que imaginar fórmulas intermedias que es necesario desarrollar, no necesariamente quedarte en casa solo, solamente, y a veces en una enorme soledad para las personas mayores. O bien la residencia de ancianos, donde todos sabemos que según las estadísticas francesas, en los dos años siguientes al ingreso en una residencia de ancianos, es una institución para personas mayores, en los dos años siguientes se produce un soltarriendo, es un abandono de responsabilidad, incluso la muerte. Así que hay que buscar una manera de adentrar a la persona mayor, entre el que se quede en casa, el hospital y la residencia de personas mayores. Entonces, esto no está suficientemente organizado. Desde el momento en que se ingresa a una persona mayor, ya viva en su propia casa o en una residencia, pues desde el momento en que ingresa al hospital, también vemos muy rápidamente cómo se produce ese soltar la rienda, ese soltar presa, porque la persona pierde todas sus referencias. No hay ninguna continuidad entre la asociación de ancianos o entre el cuidador a domicilio. Si la persona mayor se la ingresa en el hospital, ese cuidador irá a trabajar con otras familias, ya no hay continuidad. La única continuidad posible son sus hijos, si los tienen y si quieren hacerse cargo de la persona mayor. Por otra parte, la dependencia también supone una carga para las familias. Tener un pariente dependiente requiere dedicarle todo su tiempo, su energía, incluso sus recursos financieros. Y el 26% de las personas más dependientes son atendidas exclusivamente por un pariente, ya sea su pareja, ya sea uno de sus hijos o los hijos. Y el hijo que atiende a la persona mayor a diario, las más de las veces se le llama el ayudador familiar o el ayudador natural, necesario y familiar. Pero quiero hablarles de una paradoja de la vejez. Ustedes son muy jóvenes y dicen, bueno, ¿qué pasará? Bueno, la dependencia no es una fatalidad. Lo repito, sino que acompaña la evolución del individuo y forma parte de lo que yo llamo la paradoja de la vejez. Porque en la persona mayor coexiste una cosa que es indudablemente un declive, pero que al mismo tiempo está compensado por un desarrollo personal bastante extraordinario. A mí me deja atónita lo que la vejez aporta a nivel, en términos de enriquecimiento personal. Es cierto que la paradoja obedece precisamente al hecho de que en la vejez coexiste, por una parte, una mayor fragilidad del individuo, una pérdida de salud y de habilidad, una mayor vulnerabilidad a la enfermedad. Y al mismo tiempo, curiosamente, sigue enriqueciéndose el acervo, la madurez intelectual, las capacidades de comprensión de los demás. Me parece que esa es una forma de sabiduría y la experiencia de vida, la experiencia vital, se transforma en unas habilidades extraordinarias, singulares, y cuando tienes buena salud, tienes 40 años, 20 años o 30 años, no lo ves, no lo puedes ver, porque solo te fijas en el aspecto más negativo de la vejez, ¿no? Y dices, ay, la abuela, la yaya, hay que ayudarla a esto, hay que ayudarla a lo otro. Pero al mismo tiempo, ella tiene una experiencia vital, transmite unos valores, es la persona mayor. Y yo diría, nadie más puede transmitirnos la historia familiar que necesitamos conocer para continuar y para construir nuestra vida adulta. Necesitamos saber de dónde venimos. ¿Quién, si no es la persona mayor, nos puede transmitir toda esa historia, ese acervo familiar? Si quieren ustedes, la perspectiva de la longevidad requiere movilizar recursos y también tener una apertura de espíritu, un optimismo, y, sobre todo, nos llama a inscribirnos en este nuevo espacio y a firmarnos de una forma diferente en nuestro universo social. Creo que el envejecimiento es una continuación, así es como lo percibo, quizá no sea el término más adecuado, es una secuencia de pequeñas renuncias. Ya no puedes viajar, ya no caminas como antes, ya no sales como antes, ya no sales hasta a las tantas, ya estás muy cansado, ya no haces lo mismo que antes. Entonces, son pequeñitas renuncias que se van siguiendo para el mismo tiempo, tienes tiempo de reflexión, libertad de soñar, tiempo para reflexionar sobre tu vida, tiempo para decidir cosas, tiempo para estar disponible para los demás. Y a mí eso me parece maravilloso. Y cuando atiendes a personas mayores en tu despacho, tienes que mirarlas en ese momento, en un momento específico y privilegiado de la vida. Y podemos imaginar que las personas mayores desempeñarán nuevos papeles sociales, miren ustedes, todas las personas que tienen 75 años y trabajan en asociaciones, que dan vida a las asociaciones, a la solidaridad social, está presente, hay que reconocerlo. No son solo personas encerradas en sí mismas que no entienden nada del mundo moderno, para nada. También participan en instancias sociales en las cuales, si ellos no estuvieran, pues el mundo funcionaría todavía peor de lo que lo hace. Creo que lo que hay que admitir es que para una persona mayor triunfar en la vida ya no se mide solamente en resultados profesionales o en patrimonio acumulado, tener mucho dinero o no muchos bienes. Tampoco ya está asociada al poder la autoridad. Yo creo que las personas mayores no siempre tienen razón que tengan experiencia. Tampoco se puede vincular al éxito de sus hijos. Yo creo que triunfar en la vida también es demostrar la capacidad que tienes de llegar a una edad avanzada en condiciones óptimas de salud mental y física. Y es mostrar una actitud de realizarse plenamente, la capacidad de realizarse plenamente y de desarrollar actividades significativas. También consiste en actualizar proyectos gratificantes. Por eso, en mediación, cuando trabajamos con personas mayores, yo tengo toda esa paradoja de la vejez del mente. Y ante mí, muchas veces tengo a dos personas con dos actitudes diferentes de cara a su vejez. Están las que, como yo digo, tienen toda esa integridad. Es decir, las personas que han aceptado su vida, que han aceptado la ambivalencia de su vida, que han aceptado sus contradicciones, sus propias contradicciones, y que tienen interés en lo que vendrá después de ellos, que están más allá de ellos, que se interesan por la cualidad, que se interesan por sus hijos, por sus nietos, por las asociaciones, y cuyo mundo no termina en sí mismos. Pero, en cambio, tenemos otra vertiente de la persona mayor, la que vive la vejez y la desesperación, que su vida está tejida de lamentos y de arrepentimientos, que tiene cierta rigidez, a veces un miedo obsesivo de la muerte, un total desinterés por la actualidad, y que se encierra en el pasado. Por eso, frente a los desafíos del envejecimiento, estoy obligada a tomar en cuenta la manera en que se presenta la persona con respecto a lo que ha sido su vida. Así que, de todos modos, sea cual sea la manera en que la persona ha vivido su vida, saber si es capaz de hablar de su vida, de su trayectoria personal, de la trayectoria familiar, pues me veo obligada a tomar en cuenta todas las vulnerabilidades a las que se exponen. Una lenta erosión del cuerpo es una realidad, ya no se camina igual, ya no se corre. Se sale con mucho tiempo para poder llegar a la hora. Yo veo que ahora llego media hora antes a los sitios, ya he empezado, ¿no? A veces incluso una hora, por miedo de llegar tarde. Bueno, pero qué pito aquí. Cuando era joven me daba risa, tomaba tres aviones, y llegaba cinco minutos antes de que cerrara el embarque. Era genial. Ahora no, ahora estoy pendiente. Según las personas mayores, con mucho tiempo, una media hora, una hora antes, acepto que ya no puedo echar a correr. Entonces, la cadena de incapacidades mayores o menores, y, por supuesto, algo que a nadie le gusta, es la enfermedad y las incapacidades que derivan de la enfermedad. Esta oposición entre un deterioro por una parte y una potencialidad por otro, traduce una diferencia de valoración que da lugar a muchos malentendidos, incluso conflictos que alteran las relaciones dentro de la familia cuando se trata de tomar en cuenta la situación de la persona mayor. Todo lo que acabo de mencionar es una de malentendidos. Entre la persona mayor y sus hijos, entre la persona mayor y su pareja, entre la pareja y los hijos. Es decir, que efectivamente, la negación de la alteración de las personas físicas, cognitivas o mentales, es una cosa que se da a menudo entre uno de los hijos. De repente hay un hijo que entiende la deficiencia cognitiva o incluso mental, y pienso, por ejemplo, en los casos de Alzheimer, que lo comprende muy rápidamente, que su padre o su madre lo está sufriendo, y hay otros que cierran los ojos, no quieren verlo, la pareja no quiere verlo. La persona mayor, muy orgullosa, dice, no, no, esto no es nada, porque también tiene tanto miedo de lo que le espera, ¿no? Me van a ingresar en un centro. ¿Quién me va a atender? Mis hijos se van a desentender de mí porque no soy capaz de atenderles, de recibirles en casa, de esto, de aquello. Y muchas veces tienen que remitirse a la experiencia de un tercero, preguntar a un médico cuáles son las capacidades reales de la persona. Sabes, hay medicamentos para detener la senilidad, para devolver la memoria a la persona mayor cuando ya no tiene memoria, cuando la pierde y cuando ya no hay memoria inmediata. En ese caso, una vez que tenemos un diagnóstico, hay que pasar a la etapa siguiente, que es concretar una decisión, y esto implica acompañar a la persona mayor durante un periodo de transición que puede ser más o menos largo. Y ahí es donde la mediación tiene pleno sentido para permitir a los hijos, a los hijos y a la pareja, ayudarles a tomar una decisión, tomando en cuenta las voluntades y las decisiones de la propia persona mayor. Y no siempre es fácil cuando ya no... tiene toda su capacidad cuando se le ha ido la cabeza, como se dice vulgarmente, pues no es fácil para quienes le rodean tomar decisiones. Y también pueden surgir antagonismos dentro de una fratría. Dentro de los hijos de una misma pareja puede haber conflictos entre la persona mayor y sus hijos o con otros parientes del mismo rango generacional. Ayer no lo hablamos, puede ser la hermana de la persona mayor o el hermano de la persona mayor que no acepta la decisión que toman sus hijos o que toman su pareja porque dice, no, yo conozco a mi hermana y ella nunca habría querido que se haga esto o aquello que se decida en su lugar. Lo que pasa es que la persona mayor si no ha escrito últimas voluntades, si no ha escrito un testamento vital o no ha hablado de ello, pues la decisión quizá no coincida exactamente con sus deseos. Pero por desgracia, esto sigue siendo un misterio muchas veces. Las más de las veces, sin embargo, las tensiones más agudas se manifiestan entre hermanos y hermanas y a veces provocan rupturas violentas y radicales. He visto hermanos y hermanas o uno de los hermanos, una de las hermanas, desde el momento en que la madre pasa a ser dependiente ya no ha querido verla. Ha sido como si la muerte sí que cae la madre que ya no era dueña de sí le resultara insoportable y no es que esa mujer necesitaba el tiempo para hacerse a la idea, para asumir y aceptar no reconocer a su padre o a su madre. Cuando una persona se vuelve agresiva, que habla a sus hijos de una forma muy vulgar, etc., son fases de la enfermedad de Alzheimer. Para los hijos es insoportable y esa mujer decía yo prefiero quedarme con las recuerdos de mi madre como era antes. Esta ya no es mi madre y yo no quiero atenderla, yo no quiero verla. Y la persona está en su derecho de pensar eso, pero dense cuenta para los demás hermanos y hermanas, si somos tres para hacernos cargo de ella y una no quiere saber nada, pues ya solo quedamos dos y a los demás no nos gusta tampoco, pero sin embargo hay que hacerlo. Entonces, veréis primero los que se escucharán y se protegerán y ahí surgen conflictos. ¿Entonces por qué mediación? Voy a retomar, no sé si aquí tenéis una definición nacional de la función de la mediación. En Francia se ha definido una y la voy a leer porque la elaboraron mediadores, formadores, juristas, abogados, psicólogos, un psicoanalista y entre todos tardábamos un año en crear una definición. Primero partimos la definición de Quebec, luego la hicimos a la francesa. A la francesa no se decía todo. Entonces la hemos revisado unas 15 veces. Cada vez que se creaba un nuevo servicio de mediación se revisaba la definición. Y ha habido una segunda asociación nacional que ha redefinido. Esto es cuando se ha creado la titulación estatal en el año 94 hubo que dar una definición a escala nacional. Entonces creamos un consejo consultivo nacional con personas del ministerio y tenemos esta definición que les voy a leer. La mediación familiar es un proceso de construcción o reconstrucción del vínculo familiar centrado en la autonomía y la responsabilidad de las personas afectadas por situaciones de ruptura o de separación en el que un tercero imparcial independiente cualificado y sin poder de decisión el mediador familiar propicia a través de la organización de entrevistas confidenciales su comunicación la gestión de su conflicto en el ámbito familiar entendido en su diversidad y en su evolución. cualquier configuración familiar antes hablábamos de familias reconstituidas familias monoparentales familias reconstituidas monoparentales todas las configuraciones entendidas en su evolución y aquí es donde yo he pensado bueno pues la mediación tiene sentido en la última etapa de la vida de las personas ¿cómo permitir a las personas mayores que vivan esa última etapa a veces en la enfermedad a veces en la incapacidad a veces en una situación de minusvalía pero con serenidad porque sus hijos se llevan bien y creo que eso no se lo podemos negar y esa definición me ha animado muchísimo a reflexionar sobre la creación de esta mediación en esa dimensión intergeneracional se trata de tomar en cuenta una serie de factores que afectan a la persona mayor y también que afectan a la fratría para la persona mayor lo complicado es que en la actualidad la mediación en divorcios y separaciones los padres trabajan comunican entre sí se entienden toman decisiones en interés del menor en esa mediación en estas mediaciones con personas mayores son los hijos quienes van a hablar quienes van a decidir no ya en interés del menor sino en interés del mayor en interés de su padre o de su madre lo cual es sumamente difícil es muy difícil decidir por los padres cuando son los padres quienes siempre han decidido por los hijos esta inversión de papeles y de lugares es difícil es dolorosa y está impregnada de culpabilidad porque no tienes ninguna certeza ninguna seguridad además los padres los padres tienen energía quieren educar a los hijos quieren a los niños tienen energías para discutir tomar decisiones entrar en conflictos y luego ponerse de acuerdo sobre una serie de cosas pero en el caso de las personas mayores los hijos de estas personas mayores ya tienen muchas responsabilidades sus propios hijos sus nietos y como decía ayer en la crisis económica actual en Francia y me imagino que en España también los abuelos están muy presentes muchas veces los padres no pueden pagar la guardería de los niños pequeños y son los abuelos quienes cuidan a los niños durante las vacaciones o cuando no hay cole y muchas veces son los abuelos quienes pagan los estudios de los nietos porque en la actualidad muchos padres están en paro no tienen trabajo y no pueden no pueden así que se recurre mucho a los abuelos no tienen tampoco la misma energía física para hacerse cargo de todo esto que los padres cuando se trata de una mediación en caso de ese partido familiar u otra así que lo que hay que tomar en cuenta para la persona mayor los imperativos a los que se ve sujeta por las alteraciones de sus capacidades físicas intelectuales o mentales las tengo que tomar en cuenta aunque no hable aunque no diga nada aunque si la persona mayor puede venir a mediación vienen y como un bebé sienten las percepciones sienten la paz entre los hermanos sienten que se habla de ellos y yo diría que si los hijos pueden discutir por cuestiones de dinero de decisiones pero también hay mucha benevolencia con respecto a la persona mayor y cuando esta lo siente es fundamental voy a tener que tomar en cuenta también las modificaciones y sus relaciones afectivas que ahora se inscriben en una relación de dependencia más o menos acusada con respecto a sus seres queridos y para la persona mayor sentirse dependiente ¿cómo puede vivir su dependencia sin sentir que es una carga para sus hijos? hay una hipersensibilidad de la persona mayor con respecto a esta noción de dependencia de cara a sus hijos no quiere molestarles no quiere estorbarles no, no, yo me las arreglo sola ellos ya están tan ocupados no quiero ser una carga para ellos es muy difícil aceptar esa dependencia oiga una señora que dice a mí usted señora yo todos los días lo que aprendo es humildad humildad porque ahora me tienen que lavar porque no me puedo levantar sola y cada día cada día es una lección de humildad con los demás me es fácil pero con mis hijos me resulta muy difícil soy yo quien tiene que cuidar de ellos y me cuesta mucho trabajo aceptar que ellos tengan que cuidar de mí ahora cuando tienen tantísimas otras cosas que hacer no quiero ser una carga para ellos entonces la persona mayor quiere disculpas diciendo no, no esto todavía lo puedo hacer sola aunque no pueda la mayor parte de las veces pero pide disculpas y luego están también las rupturas con su entorno porque si la persona con todo lo que tenía que era tranquilizador para ella en su casa tal pues si tiene que ingresar a una residencia se tiene que ir de su casa se tiene que alejar de su red de amigos de relaciones sociales a sus vecinas a sus vecinos toda esa red esto no es poca cosa y luego todos los matices del duelo porque las personas mayores perdón esto me está molestando me voy a poner cómoda bien las personas mayores pasan por todos los matices del duelo muchas veces se han perdido a sus hermanos y hermanas algunos han perdido un hijo un hijo de 30 años o de 60 o de 55 no hay que olvidar que el mediador tiene que trabajar con esos matices con todos esos modelos del duelo y también supone aceptar y a veces es difícil pues que los hijos también pueden tener algo que decir en las decisiones que se van a tomar y muchas veces la pareja de la persona mayor dice y siempre tomando yo las decisiones en la vida y ahora no van a decir mis hijos por mí y eso para los hijos es doloroso porque ellos lo que quieren es encontrar una solución cómoda práctica agradable para los últimos días de sus padres y cuando los padres dicen no 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 que no se ocupen de nada bueno pues para los hijos es más difícil no es fácil de encajar y también hay que tener en cuenta como decía antes las actitudes con respecto a la vida con respecto a la muerte que derivan de lo que acabo de decir anteriormente y para esto de marcha atrás de manera que las personas o bien dicen he tenido una buena vida y estoy dispuesta a vivir mis últimos días con todas las incapacidades que tenga pues lo vivo lo mejor posible otras que son negativas todo es negativo hay una rigidez hay remordimientos que pueden incluso hacer a los hijos por culpa vuestra no he hecho lo que yo quería haber hecho con mi vida por culpa vuestra vuestro padre me ha impedido tal o cual o por culpa vuestra no he podido triunfar profesionalmente yo que sé puede ser muy duro también de los hijos de cara a los padres pero también de los padres de cara a los hijos las actitudes pueden ser muy duras y para los hermanos y hermanas ¿qué tengo que tomar? tengo que tomar en cuenta varios dilemas el primer dilema que se plantea muchas veces lo explicaba ayer casos de urgencia dan al alta a la madre a salir del hospital pero no puede volver a su piso porque está escayolada o la acaban de operar entonces sale mañana mañana le dan el alta y los hijos dicen ¿y quién se hace cargo de mamá? ¿a dónde va? ¿quién se la mete en casa? yo no, yo no me la pienso meter en casa suele ser la primera reacción imposible porque mi piso no cabe porque mi pareja si mamá se mete en casa se marcha mi marido no es posible porque trabajó de sol a sol no es posible porque tengo que cuidar de mis nietos la primera reacción es queremos hacerla bien pero supone tal cambio la atención a una persona mayor en la dinámica conjugal y familiar de cada uno de los hijos que la primera reacción muchas veces es decir yo no puedo y bueno pues luego todo esto ya se van haciendo a la idea y entonces hay que reunirse para tomar la decisión hay que dejarla en su casa si la persona mayor lo quiere a pesar de su estado de salud a pesar muchas veces de su negativa de recurrir a los servicios de cuidados hay personas que no quieren que nadie entre en su casa no quieren se niegan a que un tercero les eche una mano de la vida de mamá pues ahora te encargas tú una percepción distinta de los acontecimientos traumáticos que marcaron la historia familiar de las representaciones subjetivas de los capeles lugares y funciones de cada uno que pueden alterar las relaciones fraternas así vemos cómo se reconstituyen en una base de interdependencia pues se vuelven a formar parejas madre, hijo, hija padre, padre en fin todas las combinaciones típicas que hacen referencia a una dinámica de relaciones y que fueron juegos y relaciones pues de mucha fusión psicológica y que también están vinculados con la culpabilidad y también hay algo del ámbito de la reparación del sacrificio es decir quien soy una fratría en la que uno de los hijos se fue muy joven en la vida de extranjero nunca ha tenido a sus padres y su familia lo ha rechazado bastante y en la última etapa de vida de su madre fue él quien la atendió con un afán pues dice yo quiero estar cerca de mi madre no la he conocido me separé ya muy joven nunca comprendí quién era y ahora quiero atenderla bueno pues ahí hay un factor de reparación de una relación lo que se hace en mediación voy a llegar a ello porque tengo que adelantar en la exposición los objetivos de la mediación digamos son bueno las personas acuden a la mediación bien a petición de la directora de la residencia de los ancianos del psicólogo de la residencia la demanda o de la medicina o de la la demanda de un des enfants pero raremente la persona es née le demanda de ella misma ya está sí sí es muy poco frecuente que la persona lo solicite pocas veces es el mayor el que lo solicita pocas veces salvo que sea muy consciente de su situación que no esté en la negación de la realidad y que quiere que las cosas funcionen bien con sus hijos una o dos entrevistas explica los hijos comentan que hacen propuestas los conflictos no son obligatoriamente porque todo está preparado en cuanto a los objetivos de la mediación es debido a la dependencia de la persona mayor y a la manera según la que cada uno tiene que responder y se trata de favorecer la restauración de la comunicación favoreciendo intercambios directos favorecer la expresión de las necesidades y las expectativas permitir a cada uno que encuentre un nivel satisfactorio de autoestima controlar la equidad en los intercambios y en las decisiones abrir y mantener un espacio de negociación fomentar la mutualización de las competencias de los medios de los recursos y garantizar las personas respecto de las decisiones estamos en los conceptos absolutamente de mediación supongo que lo reconoceis el corazón es la gestión de los conflictos y se gestionan también conflictos de valor que por ejemplo tienen que ver con colocar con ingresar como los mayores nunca lo han hecho los abuelos nunca lo han hecho la familia esto no se hace hay una lealtad que se vuelve a encontrar en los hijos con relación a la historia de la familia entonces ¿qué otra propuesta? en general cuando uno dice esto no se hace en la familia nuestros abuelos nuestros abuelos no lo han hecho no vamos a ingresar nuestros padres entonces hay el otro hermano que dice bueno pues llévatelo contigo se leal con tus valores acógelo no 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 entonces dice no los valores de la familia son los valores de toda la familia pero yo no tengo las posibilidades de ver que en cuanto a los valores ya hay que explicar y creo que se puede ser leer con los valores los valores familiares encontrando una solución adaptada también trabajamos sobre conflictos de interés que no son únicamente financieros pero están ligados con la economía ¿quién va a pagar cuando la persona mayor no puede pagar una residencia? entonces los hijos tienen que pagar y esto afecta mucho las relaciones con los padres y también todo lo que depende de la sucesión todo lo que tiene que ver con los bienes de la persona porque a menudo para guardar la herencia hay que gastar lo menos posible esto está en la mente de los hijos y también la interprétación subjetiva la negación hay que trabajar en este aspecto siempre con un fondo de conflicto con un fondo relacionado que en máscara otros hay que explicar la médiación puede aclarar zonas de sombra o de reactivar des reflits sous-jacent y el mediador no tiene que prepararse no ya para eludir sino por el contrario para que los actores sean capaces de identificar la naturaleza buscando siempre un acuerdo es decir que en las entrevistas pueden haber representaciones que no han sido entendidas por los hermanos he hablado antes de percepciones como diría la muerte de un hijo por ejemplo entre los hermanos el mayor de los hermanos sabe que había un hermanito pero los hermanos que vinieron después no lo sabían porque antes no se apuntaba en el registro civil en el libro de familia como en france se llama el libro de familia no se apunta el niño que nace muerto el niño que muere los que de primeros días no se hablaba de él entonces este duelo vivir este duelo ayer hablamos de violencia también que había sufrido el niño algunos lo han sufrido otros no todas estas zonas de sombra pueden aparecer en los conflictos los conflictos son como las muñecas rusas hay uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro como los trenes un conflicto siempre en máscara otro es evidente por lo tanto el mediador no se tiene que quedar tetanizado cuando aparece una zona de sombra por el contrario el trabajo es hacer lo visible los límites de la mediación por supuesto la mediación hay que saber que no es una terapia ayer también lo comenté los intercambios van a mostrar la naturaleza del vínculo el estilo de comunicación de la familia la percepción del vínculo conyugal de los padres yo ayer di un ejemplo yo por ejemplo no me voy a ocupar de papá porque siempre ha engañado a mamá está seguro pero como lo sabe lo sé lo he visto mamá me lo ha comentado ah lo ha comentado y a mí no me ha dicho nada como es posible que a mí no me haya dicho nada pero es muy joven ah sí claro yo no cuento para nada esto tiene que ver con todas las relaciones entre padres y hijos la percepción del vínculo es que papá adoraba a mamá no 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 es así no es así toda esta confrontación toda esta percepción de un vínculo de cada padre con los hijos el preferido el rebelde cada uno desempeña un papel en la familia la que entiende todo la que no entiende nada para los psicólogos a menudo somos la que busca los tres pies al gato a veces algunos tienen este papel el papel del mensajero y en la mediación es importante poder identificar los diferentes papeles porque el mensajero puede ayudar va a ser también el mensajero entre la persona mayor y los hermanos que no están la que busca los tres pies al gato en mi papel en la familia de origen pues se planteará siempre las buenas preguntas para estar seguro para analizar para que se tome la buena decisión pues eso no siempre es bien percibido por los hermanos también la percepción individual de la situación como les dije antes acepto el perder mi madre desde el punto de vista psíquico acepto ver en esta pera anciana mi madre que antes era una mujer activa tomaba decisiones y que hoy está en esta incapacidad sigue siendo mi madre el duelo se hace ya de la persona y hay que aceptarlo con sus incapacidades etc pero yo todavía estoy en una relación filial o miro a esta mujer con cierta ternura pero sin reconocerla y ella a su vez a veces no me reconoce me baso también sobre lo que representa la función positiva del conflicto fuente de cambio el conflicto permite un proceso de cambio observe las parejas no se pelea yo voy a reconciliación yo voy a hacer el esfuerzo de esto aquellos procesos de cambio por lo tanto y también es una redéfinición frente a los demás frente a la relación con los demás esto abre nuevas perspectivas si aplique cuando la expresión del conflicto esté controlada y esto es lo que permite y las técnicas de comunicación y las técnicas de comunicación lo que decía lo que dije ayer es que cuando las personas pueden decir para mí mi padre representa esto mi madre representa esto yo ya no quiero que me llame así esto era cuando yo era pequeño ahora ya no lo acepto cuando uno explica cuando uno explica al otro y que hay una cierta comprensión pues es bastante extraordinario ver que las cosas se arreglan y que hermanos y hermanas en vez de llegar a una ruptura de los vínculos por cabeza de los conflictos son bastante sangrientos entre comillas no se hace ningún regalo los hermanos y las hermanas se pueden ver cosas muy duras pero la mediación ofrece este espacio de comunicación y de reflexión y permite por lo tanto respetar el nivel de integridad de las personas las reglas de la mediación son así no hay violencia oral, verbal ni física se respeta la integridad de los otros a partir de entonces las cosas se pueden clarificar se pueden decir y los conflictos pueden ser positivos el proceso de mediación si usted quiere hay que entender por proceso una organización riguosa que tenga en cuenta diferentes elementos de la situación en el proceso hay que tener diferentes etapas y una de las etapas puede requerir un, dos o tres entretien y un paso de etapa en etapa y se pasa de etapa a etapa las etapas son los esqueletos de la mediación y el proceso es todo lo que las personas integren entre cada entrevista es algo muy vivo muy dinamico las personas se interrogan hacen preguntas consultan su médico para saber si hay que hacer esto y lo que visitan el notario y así funciona el proceso una primera etapa como la mediación será instalar una relación de confianza con la persona y la convención de mediación se firmará entre el mediador y la persona acerca de los puntos y la persona acerca de los diferentes puntos y los puntos de litigio sobre los que trabajan una segunda etapa se engaje a una serie de entretien donde serán abordar los aspectos de la organización a meter en place para responder a los necesarios de la organización y que se preocupa la residencia de los que se ocupan de la persona mayor de la residencia o de los que se ocupan son los hijos que van a recibir a las personas mayor de los fines de semana y la repartición en la patria siempre en función de la identidad siempre en función de las necesidades y beneficios de cada uno no se trata de decir hay cuatro domicilios por mes pues cada uno un domicilio no porque hay algunos que viven en China otros a cuatro kilómetros y uno que no puede porque trabaja los fines de semana entonces toda la prisión en charge va a ser fe en función de los intereses de cada uno y las áreas cotidianas que van a pasar a ver si todo va bien etc. la prisión en charge de las démarches administrativas y médicas que demandan mucho tiempo en Francia para hacer un expediente de cuestiones administrativas y también ver si la persona mayor es fédéradora a nivel de la familia si uno de los hijos va a hacer su cargo de este relevo es decir si él se va a hacer cargo por ejemplo de organizar la navidad en su casa les rites familiaux o los ritos familiares los ritos de la familia se muestran en el margen de la persona mayor que ya no es capaz de organizarlo una tercera etapa se referirá más especialmente a los acuerdos financieros ligados a la situación de la persona mayor y se darme cuenta caso por caso la contribución de cada uno la pension que deriva de la pension alimentaria la répartición de certaines dépenses liées a la prise en charge de délir porque des fois ce que j'expliquais aussi hier c'est que la persona a les moyens de payer la maison de reprise pero justo ya no le queda para pagar para comprar ropa para salir para ir para comprar un libro o para comprar regalos de Navidad porque yo he visto yo recuerdo una vez una señora que quería comprar regalos como siempre pero ya no quedaba dinero para los regalos de Navidad esto es difícil también entonces los hijos ahí pueden contribuir y decir bueno pues vamos a atribuir una cantidad a nuestro padre a nuestra madre a nuestros padres para que tengan la sensación que tienen la posibilidad de hacer la recherche de hacer algo que les produce placer y también todos los trámites para conseguir ayudas hay que visitar las asistentes sociales y también la gestión de los bienes en el caso de una tutoría cada vez más en Francia los jueces de tutela favorecen una tutoría familiar es decir que piden a un hijo pero siempre todo el mundo tiene miedo que el tutor gaste el dinero de la mujer siempre hay temores con el dinero entonces se ve como el tutor va informar sus frías y hermanas todos los meses s'il le rende compte todos los meses tiene que dar cuenta es que c'est todos los 6 meses es que va garder todos los tiquetes de caisse va collar sobre todas las facturas para que no haya gastos excepcionales les aseguro que es como en las parejas en las parejas cuando uno ama no se cuenta nada pero cuando ya no hay amor se cuenta todo absolutamente todo pues aquí también siempre basándose en esta notion de herencia de sucesión compartir los bienes por ejemplo si decide vender la casa pues el compartir los bienes de la persona esto teniendo que ver con las donaciones anteriormente realizadas y el reparto de las gestiones en las administraciones esto representa un cambio importante en la vida de la persona una última etapa será redactar todos los acuerdos familiares todos los acuerdos tomados por los hijos el mediador lo redacta lo entrega a cada uno realmente es un contrato moral y si necesitan ir al juez pueden mostrar los acuerdos y el juez lo tendrá en cuenta lo que cambia en el proceso habitual es que no siempre es el mayor que hace la niña o casi nunca en segundo lugar yo no recibo siempre a todo el mundo al mismo momento mientras que la mediación normal la pareja está y si no no hay mediación yo utilizo medios un poco modernos por ejemplo Skype para los hijos que me ven lejos puedo tener una entrevista por teléfono para los hermanos que están lejos en China el correo también por eso el mensajero en la familia yo lo utilizo mucho porque es el quien comunica las decisiones a los hermanos y hermanos por eso tenemos que adaptar el proceso de mediación incluso yo me desplazo cuando la persona mayor no se puede desplazar por motivos de salud yo acudo al domicilio con los hijos o voy a la residencia y si todos los hijos no pueden acudir pues voy con uno o dos de los hijos para que sean testigos para ver si las decisiones de los hijos corresponden a lo que la persona mayor desea o si hay que adaptar o si hay que adaptar entonces lo que me parece fundamental incluso si a nivel de la planteamiento existen de la mediación si tú lees lo que aquí me parece importante es la confidencialidad los aspectos de confidencialidad solo el coño y la persona mayor asiste a veces invito el servicio de tutela excepcionalmente cuando se ha tomado acuerdos para ver si todo es correcto y a veces me da cuenta que la tutora tiene incluso más información más que los hijos porque en la familia no se hablaba de dinero entonces ahí sí es importante que acude la tutora pero solo para un tramo de la entrevista confidencialidad es un aspecto importante la imparcialidad también yo nunca tomo parte ni a favor de uno ni a favor de otro y la neutralidad como cualquier mediador es que yo dejo de lado mis razonamientos personales yo lo dije ayer y esto no siempre es fácil para mí a la edad que tengo cuando yo veo a las personas mayores yo digo ay Dios mío seré como ella voy a ser algún día como ella esto no está mal me gustaría estar como ella bueno pues yo no me puedo no puedo impedir pensar o decir esto yo no tenía estos pensamientos cuando yo trabajo en la mediación con relación a un tipo de una separación o padres adolescentes yo antes jamás me planteaba esto pero ahora yo esto yo prefería que no sea así e inmediatamente pienso a lo que les dije al principio la persona tiene recursos competentes tengo que ir a buscarla y entonces la percibo diferentemente deseo que la UNAF sea pionera también en este tipo de mediación yo pienso que los mediadores están debidamente formados y tienen suficiente experiencia para acceder a este tipo de mediación y este 25 cumpleaños yo formulo este deseo que ustedes también sean pioneros en este tipo de mediación muchas gracias se lo dije era fantástica ahora pasaremos a la siguiente mesa y por lo tanto nosotras Marito y yo nos vamos me indican me indican y me indican bien que se abre un coloquio entonces vamos a plantear un coloquio cortito hola esto es lo que no me gusta a mi los coloquios cortitos porque a uno le interesa saber hasta donde se ha profundizado en el discurso con la ponente bueno bueno alguna palabra sí yo buenos días hola que tal estoy por aquí hola me ha encantado la conferencia me ha gustado un montón y no tuve la suerte de estar ayer en el taller eran pocas plazas yo entiendo que Madrid claro es lo que tiene en 10 minutos se llenará y se comparan pero me gustaría saber simplemente algo muy concreto bajo su punto de vista cuál sería la diferencia entre mediación familiar y terapia de familia es compatible el proceso es incompatible el proceso yo trabajo habitualmente en casos de familiares con personas dependientes y bueno pues en un equipo interdisciplinar en el que estamos compartimos opiniones muy diversas trabajadora social educador social psicóloga la psicóloga hace la terapia de familia y parece que no puede tocarse la palabra la mediación familiar porque es como si se invadiera lo que ella hace entonces es un pequeño planteamiento que quiero hacer para tenerlo claro simplemente gracias por favor vamos a pedir a las personas que piden la palabra que digan a qué organización pertenecen o que den su nombre para poderlo yo me llamo Fernando soy educador social y trabajo en el centro de referencia nacional de Alzheimer de Salamanca muchas gracias muy buena pregunta porque yo soy también terapeuta familiar yo he hecho durante mucho tiempo terapia familiar antes de hacer mediación y aquí estamos un poco en el en el en la encrucijada a mí lo importante para mí es el concepto sistémico yo nunca voy a trabajar en términos de patología sin embargo yo nunca trabajaré en términos de disfuncionamiento familiar yo no trabajaré si hay disfuncionamiento o una patología importante para mí la mediación es muy pragmática es la acogida de la persona puede tener efectos terapéuticos porque se proyectan zonas de sombra de las que no se habla entre hermanos por ejemplo en una familia donde no existe comunicación entre la gente hay muchas cosas ocultas que no se comentan que no se hablan si yo me encuentro frente a una situación un poco patológica pues me acudiré a un psicólogo las enviaré a un psicólogo en ningún caso será tratado en el ámbito de la mediación la mediación hay que decirlo claramente es gestión de los conflictos gestión de los conflictos cuatro y se trata de cuatro o cinco entrevistas por lo tanto por lo tanto la patología no tiene su lugar no es en mediación que podemos tratar la anoréxica las personas que trabajan en mediación con una mediación entre un adolescente y padres pues si hay una patología no podemos tratarlo pero los conflictos son los mismos me indican los que mandan porque hay gente que manda il y a ici des gens que solamente de dos palabras las más yo creo que la presentación ha sido muy interesante no sé no sé no sé no sé no la traducción no ah él habla francés he encontrado su presentación muy interesante yo trabajo en formación yo soy mediador intercultural en mi intervención se refiere a dos temas cuando usted habla de mediación habla de nuevas profesiones la persona mayor las personas mayores muchas veces son extranjeros que viven la realidad son extranjeros muchas veces que viven en la realidad hombres mujeres personas mayores estas personas mayores en su trabajo no se las valora desde el punto de vista social no tienen un estatuto reconocido que las valorice es importante el papel de estas personas y sin embargo su papel no es valorizado la mediación la mediación en la mediación cuando vemos conflictos con las personas mayores pues vemos que prácticamente siempre favorecen a los hijos y sin embargo la persona mayor puede estar viviendo una situación muy difícil incluso de malos tratos y si la persona que la puede ayudar pues sin embargo no se la valora en el año 2002 yo me ocupaba de una persona mayor yo cuidaba una persona de 92 años y yo sufría mucho viendo como los hijos el hijo trataba a su madre y algo que me queda en mente es que trataba muy mal su madre y le decía todas tus amigas han muerto ya que esperas para morir hay una frase que dice si la juventud supiese y si la vejez pudiese quiero decir con eso que hay que valorar las personas mayores no nos damos cuenta de lo que representa la vida humana hemos sido hijos y ahora somos nosotros los hijos que tenemos que preocuparnos porque es importante y si no se hace la justicia tiene que intervenir yo creo que la intervención es interesante pero no sé muy bien donde está la pregunta a valorar las personas que trabajan con las personas mayores si desde luego sería estupendo pero es complicado hay que valorar estas personas efectivamente porque a menudo se las paga mal en las residencias lo que yo también percibo es la dificultad en que los hijos confíen en estas personas no solamente no se las reconoce se las paga mal sino que a veces los hijos no las valoran siempre tienen ciertos temores están convencidos que la persona va a ser maltratada por la persona que trabaja en la residencia hay un temor a los malos tratos porque efectivamente a veces existen en ciertas residencias y los hijos quieren 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 poner al mayor en una residencia o residencia medicalizada pero de partida no confían en los que la van a cuidar pienso que poco a poco voy a poner pensar en una mediación voy a pensar en una mediación entre familias y personal de la residencia porque efectivamente a veces hay conflictos con estos temores de los hijos que desconfían del personal cuando muy a menudo esto no está justificado hay dos aspectos a nivel del reconocimiento una última pregunta por favor pero pregunta porque si no no se van a poder hacer coloquios en las siguientes intervenciones en las mesas que continúan ¿hay alguna pregunta? Hola Marí hola hola de nuevo ayer ya tuvimos la suerte de poder oírte en el taller y una pregunta brevísima quería saber si en Francia los jueces de incapacidad o de tutela derivan a los mediadores a hacer mediación en esta situación en la atención a personas mayores si están derivando los jueces de incapacidad y de tutela bueno depende del juez exactamente igual que al comienzo de la mediación en que había jueces que eran pro mediación y que enseguida dictaron autos remitiendo remitiendo a la mediación a pesar de que la ley todavía no la contemplaba y durante dos años trate con un juez que atiende a personas incapacitadas pero su instituto no quiere ni siquiera recibir o sea que volvemos volvemos a empezar es como nuestros comienzos y tenemos el mismo problema que con el juez de menores en la protección del menor es un tema que habrá que abordar la mediación en el marco de la protección del menor también hay futuro pero de momento estamos en los primeros pasos con los jueces de tutela esto siempre requiere tiempo y depende de los magistrados no tengo suerte este año lo he tenido durante dos años pero este año la que me ha tocado no quiere ni siquiera darme audiencia pero supongo que como el juego del Monopoly vuelves a pasar por la casilla de salida entonces vuelvo a trabajar con mis colaboradores con los jueces etc pero luego llegarán a ello yo soy optimista muchas gracias muchas gracias 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 de vuestra atención gracias